de última hora nos enlazamos con mi compañera Mayte Villasana y movilización afuera de un plantel educativo en San Pedro Garza García. Los detalles contigo Mayte, te escuchamos adelante, buenas tardes. Gracias Yari, muy buenas tardes, efectivamente una vez más un grupo de alumnos se intoxicaron con medicamentos controlados al aceptar un reto que ha sido publicado en redes sociales. Justo nos encontramos en el municipio de San Pedro Garza García, son los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 49 Jerónimo Siller, que se ubica en lo alto de la colonia El Obispo, en donde se mantiene el reporte de que un grupo de estudiantes consumió una mezcla de pastillas con agua como parte de este reto que ha trascendido también incluso a nivel nacional y en donde el ganador presuntamente es la persona que más tarda en dormirse. Fueron rescatistas y policías quienes han acudido hasta este lugar. Este es el lugar de Carvajal, casi en su cruce con la avenida Corregidora, en donde aún se mantiene la presencia de autoridades policíacas al exterior de este plantel educativo. Una fuente ha informado que al menos siete adolescentes de doce y trece años de edad se intoxicaron y fueron trasladados hacia dos puntos. Uno a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y a un puesto de socorro de la Cruz Roja que se encuentra muy cercano a este plantel educativo. Fueron los elementos de protección civil municipal quienes recibieron el reporte que alertaba precisamente sobre estudiantes que presentaban síntomas de intoxicación y posteriormente acudieron a brindar las atenciones hasta este punto. Aún no hay información que hayan emitido las autoridades municipales, estatales, incluso propiamente de este plantel educativo. Por supuesto, estaremos atentos a lo que pudieran emitir en los próximos minutos. El año pasado se registraron dos casos similares en Nuevo León, uno en enero, otro más en junio, ambos en el municipio de San Nicolás de los Garza y fue cuando cuando la Secretaría de Salud, pero también la Secretaría de Educación alertó sobre estos riesgos que hay detrás de estos desafíos virales y ha exhortado a la población, por supuesto, estar atenta a lo que consuman los menores a través de las redes sociales, a través de internet. Es el reporte, Yari, desde Calles de la Colonia Lobispo, en el municipio de San Nicolás. Muy bien, claro que sí, Maite Villasana, vamos a estar atentos a lo que informen las autoridades competentes en relación a este lamentable caso que se vuelve a registrar ahora en el municipio de San Pedro Garza García. Volvemos contigo más adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes para todos. Yo soy Yari, nuevamente alertamos precisamente a la ciudadanía, a los padres de familia, a tener estas conversaciones con sus hijos y son tutores, por supuesto, también de poderles alertar de los riesgos que traen estos retos, que a veces se hacen viral tan fácil en redes sociales, pero que ponen en peligro la vida y la salud de quienes se someten a ellos, como en este caso. Y tal parece que ya había pasado de moda este tipo de retos, sin embargo, pues vemos que no, vuelven a la carga otra vez, y es que es muy fácil, todos lo tienen al alcance. Y creen que no les va a pasar nada. Cada cuerpo reacciona diferente y todo depende del contenido precisamente de estas pastillas. Entonces, derivado de estos hechos, ojalá hoy pueda ser tema de conversación en la mesa, en un rato más en la cena, que puedan conversar, tener estos canales de comunicación y cercanía con sus hijos para que no caigan en esto. Sobre todo, es muy importante la comunicación, así es que son las 5 de la tarde con 30.